Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este tutorial vamos a ver un ejemplo de cómo hacer una línea de tiempo con imágenes dinámicas al cambio del año. Veremos esta creativa manera de buscar imágenes representada con diferentes periodos o años, así como una breve descripción. Esto nos ayudará para tener una representación vistosa e impresionante para nuestros datos. Utilizaremos el administrador de nombres, función buscar X, formas y demás consejos para su creación, ideal para cualquier plantilla, dashboard, infografía, etc. Mi nombre es Eric Avila, ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo en este tutorial del día de hoy una línea de tiempo que la podemos representar a través de imágenes del cual nosotros con cualquier temática, como es el caso ahorita de Star Wars. Yo les traigo aquí de manera dinámica, nosotros a través de lo que es el buscador de imágenes que hemos visto en otros videos pasados, podemos crear esa línea de tiempo. Nosotros al momento de cambiar el dato del año, en automático nuestra línea se verá representada con los diferentes periodos y su imagen que representa dicho, en este caso, dicho periodo. Así como el cambio, como pueden ver, de una breve descripción. El ejemplo que les pongo ahorita no tiene nada que ver con la cronología de lo que es la saga de Star Wars. Simplemente ahorita es un ejemplo de que nosotros podemos, en este caso, colocar una imagen, utilizar de manera dinámica cada una de ellas y con el paso del tiempo poder ver el cambio, tanto de la que inicia, en este caso, que es la que tenemos aquí en esta posición, hasta la última, ¿no? Y dando atención en la imagen central con una imagen de tamaño más grande, así como el periodo y su descripción un poquito más grande, para dar esa representación visual vistosa y que llame, en este caso, la atención, porque es el año que estamos seleccionando. Ahora, vamos a empezar. Aquí tengo, de este lado derecho, o bien, en esta pestaña, ya tenemos aquí lo que es, primero que nada, necesitamos nuestra base de datos de las diferentes imágenes. En este caso, coloqué 10 imágenes de diferentes temáticas, en este caso, de Star Wars, de diferentes películas, y del cual vamos a representar con un nombre, un periodo, un año, en este caso, puse el 2014 hasta el 2023, y estas van a ser representadas en lo que es aquí la parte de una posición, y a qué me refiero con las posiciones. Vamos a crear, en este caso, cinco posiciones dinámicas, o sea, cinco imágenes y del cual necesitamos cinco datos. ¿A qué me refiero con las posiciones? Pues en este caso, dentro de nuestra línea de tiempo, la primera posición es la que encontramos en la primera imagen, la segunda, tercera, cuarta, quinta, y así sucesivamente. Esa es la posición. La que tenemos en el centro, esta es la que nos va a marcar y nos va a dar lo que es el dinamismo para las demás que cambian. En este caso, al momento de yo colocar, voy a colocar el ID, que en este caso el ID me refiero a, en este caso, la primera, segunda, tercera imagen, dependiendo de la posición que ustedes coloquen. Si, por ejemplo, yo coloco el número 2, a mi lado derecho, que es la posición número 4, va a cambiar el ID 3, el 4, y del lado izquierdo va a cambiar, en este caso, un retroceso. En este caso, va a ponerse el número 1, que es anterior al 2, y para reiniciar o dar el último, porque ya no puedo colocar un 0, en este caso, coloca el último ID, que en este caso es el número 10. Esto va en función a lo que nosotros coloquemos en esta parte. Lo mismo va a pasar en el año, y vamos a colocar lo que es una pequeña función de búsqueda de la breve descripción o el nombre de la imagen, ya dependiendo de lo que ustedes coloquen. Aquí vamos a colocar, como les decía, mención, el número 2. El año, con la función de búsqueda, en este caso ya coloque lo que es la función buscar, buscar X, simplemente lo que estoy haciendo es, buscamos el ID que se encuentra en la P4, coma, en qué matriz, en este caso nuestra matriz, de la que tenemos del lado izquierdo, lo voy a dejar fijo con F4, coma, nos está pidiendo una matriz de vuelta. En este caso, lo que vamos a retornar, yo necesito lo que es la columna del año, F4. Hasta ahí es mi argumento, no necesito otro dato más, y ya con esto retorno el año. Esta la copio en las diferentes secciones que tenemos acá, y con esto ya tenemos el año. Voy a hacer lo mismo, pero ahora para buscar, en este caso, la descripción. Ahora, igual, busco la P4, en qué matriz, en la matriz que tenemos del lado izquierdo, pero la matriz de vuelta, yo necesito ahora lo que es el nombre de la imagen, o la descripción que coloquemos, necesito que me retorne esa parte, ¿no? F4, y solamente yo necesito sus valores. De misma manera, replico lo que es esta función para las siguientes posiciones, y con esto termino. Que es la principal, la central. Vamos a verla aquí en la parte del lado derecho, o de la que está en el lado izquierdo, qué función utilicé, o cómo le hice para, en este caso, que si al momento de que yo pongo el número 2, a mi lado derecho sea el número 3. Simplemente utilicé una función lógica, en este caso, si P4, porque puso una pequeña condición, porque al momento de que si aquí, de este lado, aparece el número 10, en la parte central, yo quiero que me retorne, o en este caso, que inicie a partir entonces del número 1, que es lo que estoy haciendo aquí. Si encuentras el número 10 en la P4, colócame en 1. Si no, de lo contrario, entonces, sígueme sumando de la P4 más 1. ¿Y a qué me refiero? Si aquí es un 2 más 1, colocamos en 3. Aquí hago lo mismo, replico la función, y vean, si aquí hay un 3, me está sumando lo que es el más 1. Ahora, eso es del lado derecho. Vamos a la parte del lado izquierdo. Aquí, en este caso, coloqué de igual manera la función lógica. Si en este caso la P4 es el número 1, retórname, en este caso, el número 10, de lo contrario, del P4, restale 1. Si yo coloco aquí el número 3, voy a colocar el número 3, me va a restar una unidad, en este caso, por eso me pone el ID número 2. Y acá, lo mismo, está colocando, la resta del 2, una unidad, entonces, por eso me da el ID. Y la condición, aquí, en el caso de que encuentre el 1, me retorne el último valor de mi tabla, que en este caso es el número 8. Dicho lo anterior, es hacer cada una de las funciones para empezar a hacer lo dinámico. Siguiente paso. Necesitamos que nuestra imagen sea dinámica. Ya creamos nuestra imagen dinámica en lo que es en la parte de... Aquí, como pueden observar, yo ya hice la imagen 1 con su respectiva fórmula, que ya les dejé aquí en la descripción que video utilicé para el retorno de imágenes. Entonces, creo los 5 retornos de imágenes, en este caso le llamé imagen número 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son los nombres de los administradores de nombres para yo poder retornar el valor de cada una de las posiciones que acabo de hacer. Vamos a hacer la primera imagen de búsqueda dinámica. Voy a copiar de la celda E6, le voy a dar clic en CTRL-C y le vamos a poner aquí lo que es un pegado especial y le vamos a poner lo que es la imagen vinculada. Ya que tenemos la imagen vinculada aquí en la barra de fórmulas, vamos a cambiar la referencia. Ahorita está sobre la E6. Le voy a colocar la imagen, en este caso, dinámica que acabo de crear, que es imagen número 1. Le voy a dar ENTER y vean. Tenemos lo que es la imagen número 1, que en este caso me dice que es la posición 1. Ahorita me está retornando el ID 9. Vamos a ver qué es el ID 9. Este es el 9 y es el de Starbender. Ya tenemos lo que es la primera imagen. Vamos a cambiarle la parte. Ahorita está cuadrada. Aquí en la parte del menú está un ícono que dice recortar y vamos a recortar a la forma. En este caso voy a seleccionar rectángulos con esquinas redondeadas. Ya tengo la primera imagen. El siguiente paso es hacer la segunda imagen. Voy a hacer una copia de esa misma. Y a esta le voy a colocar lo que es la número 2. Le voy a dar ENTER. Ya vamos teniendo la posición. Vamos a cambiarla aquí para que esas imágenes vean cómo se van cambiando. Esta imagen la teníamos hace rato aquí y se recorrió para acá. Ya tenemos dos imágenes. Vamos por la tercera. Hacemos otra copia. Pero esta tercera imagen vamos a hacerla un poquito más grande. Que esta es la que nos va a representar la posición o la principal del año que estamos seleccionando. Esta va a ser un poquito más grande. Ya ustedes consideran los tamaños. Y de igual manera va a ser el cambio de la posición. En este caso va a ser la imagen número 3. Le damos ENTER. Vamos a hacer la cuarta copia. Y a este le vamos a poner imagen número 4. Y por último hago otra copia. Y esta va a ser la imagen número 5. Ya tenemos de manera automática nuestras imágenes representadas con sus diferentes nombres o periodos. Entonces simplemente nosotros, esta parte central. Nosotros ahora voy a colocar el ID 3 por decir. Vean, las imágenes cambian. Voy a colocar el número 4, el número 5, el número 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. Vean como todo va cambiando de manera automática. Ya tenemos representada lo que es la línea en imágenes. Lo mismo va a funcionar utilizando ahora lo que es, en este caso, un texto, perdón, un cuadro de texto. Y de igual manera que las imágenes dinámicas, voy a hacer una referencia, en este caso, a donde coloqué el año. Le doy ENTER. Voy a dejar aquí, en este caso, centrado. Y vean, esta va a ser la del 2020 o el dato que tenga. En este caso voy a estar cambiando la referencia. Vamos a cambiar la referencia ahora de esta. Ya nada más ustedes es cuestión que vayan, en este caso, acomodando las posiciones para que les vaya quedando así como la tengo yo. Y ya, por último, si ya tenemos lo que es los periodos, tenemos que hacer lo mismo, pero ahora con la descripción. Y ya ustedes, de manera estética, hacen cualquier situación, cualquier cambio que les quede mejor representada. Bueno, así quedaría nuestra línea de tiempo, del cual, a través del año que nosotros cambiemos, o el ID, o lo que ustedes, en este caso, tengan que concentrar. Así les va a quedar lo que es la línea de tiempo, ¿no? Al momento de cambiar aquí, 6, 7, 8. Podemos regresar. Y ya solamente ustedes lo acomodan como lo tengo yo. Y de manera dinámica, nuestros periodos irán cambiando, tanto lo que es la imagen y la descripción. Para que vean que podemos hacer cosas creativas en Excel, no solamente cálculos, sino también podemos hacer este tipo de cuestiones con lo que es una línea de tiempo. Y utilizando lo que es el buscador de imagen dinámico, ya sea con buscar X, con índice, coincidir, con indirecto. Cualquier método que ustedes utilicen, nosotros en este caso podemos hacer este tipo de ejemplos, esta infografía, o esta línea de tiempo, del cual lo podemos representar. Que también nos puede ayudar en cualquier dashboard, que también próximamente haré uno con esta línea de tiempo. Y vean cómo se puede utilizar, de manera creativa, este tipo de datos, con imágenes y periodos. Espero que les haya gustado este video y del cual vean cómo podemos utilizar lo que es la línea de tiempo a través de imágenes dinámicas, del cual podemos cambiar dependiendo la selección del periodo o del año, la representación visual de los datos, en este caso a través de una imagen, el periodo y una breve descripción. Déjenme en los comentarios sus dudas o sugerencias, si les gustó este video, si ya conocían esta manera de poder representar imágenes dinámicas. Y pues de mi parte sería todo, en la descripción les dejo lo que es el archivo para que puedan practicar lo que vemos el día de hoy. De mi parte es todo y pues nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias y hasta la próxima.